¿Qué onda Azules hoy en las noticias de La Máquina? Carlos López de Silanes, director deportivo de Cruz Azul, dio una entrevista donde hablo del ex entrenador Diego Aguirre y también hablo sobre la continuidad del potro en La Máquina, escuchemos lo que dijo. Creo que es un gran técnico Diego, es un muy buen técnico, no tuvo fortuna, muchas circunstancias se dieron, la llegada de los refuerzos, muchas lesiones, este torneo nos hizo que nos lesionáramos, tenemos más de 11 jugadores lesionados durante el torneo, más la de Funes Moria, ahora creo que son como 12 lesiones, que es muchísimo para un torneo corto, suspensiones, algunos errores arbitrales, algunas cosas que nos complicaron en algunos partidos, como las dos expulsiones que después les quitaron a los jugadores las suspensiones, la de Rotonda y la de Jurado, y malos resultados, el equipo no terminó de funcionar, no terminó de encontrar una idea futbolística, entonces ahí cambia el rol, ahí me invitan a trabajar con la salida de Jaime a las selecciones nacionales, me invitan a trabajar en este puesto, que no desconozco porque yo ya lo había hecho en Necaxa, cuando llegué a Necaxa era un equipo que estaba en la parte baja, estaba sufriendo por los resultados, y logramos llegar a una semifinal contra América, platico con el ingeniero y se da la fortuna de una confianza, entonces empezamos a trabajar, la apuesta es gente de casa, gente formadora, hablo con Raúl, primero hablo con el ingeniero y con la gente de la directiva para ver la propuesta que puede ser Raúl, y después hablamos con Raúl y le ponemos las cosas como son, tan claras como eran en ese momento, eres un entrenador que vienes por tres partidos, dependiendo cómo nos vaya y qué pase, nos vamos hasta el final de temporada, y hacemos las cuentas al final de temporada, eso es lo que te puedo decir hoy, Raúl está hasta el final de temporada, nos sentaremos, veremos qué es lo que ha pasado y dónde estamos parados, que obviamente si vamos a los resultados te puedo decir que estamos muy bien parados, hoy en día tenemos más del 70% de los puntos en estos últimos siete partidos, estamos en una repesca, estamos en el lugar número 7 de la tabla general, y haciendo que funcione no solo eso, sino también las contrataciones, las contrataciones han hecho de los últimos 14 goles, nueve han sido los jugadores de las contrataciones, estamos hablando de Carneiro, de Estrada, de Escobosa, entonces Funes Mori, Rotondi, entonces tenemos una buena cantidad, pero obviamente los resultados no se nos habían dado, y hoy estamos en una buena posición, que no es lo que aspira Cruz Azur, tenemos que estar más arriba, tenemos que luchar por estar en cuartos de final, y después llegar lo más alto posible, que se vio. También hablo sobre el dinero para fichajes que ya no es el mismo de antes, y sobre los refuerzos que han tenido un buen rendimiento con la máquina, esto fue lo que dijo. Tenemos que dar todo, tenemos que buscar darles un poco de todo, o sea, es cierto, no hay el dinero que había antes, se trata de hacer una mejor búsqueda, encontrar lo mejor para el club en cierto presupuesto, que es lo que hay que basarse, que es lo que nos da la directiva, nos da la cooperativa, este es el gasto que tienes para los jugadores, hay que buscar eso. Yo creo que este torneo, lo comentábamos, no se contrató mal, los extranjeros que vinieron a las cinco contrataciones con Escobosa, han hecho gol, han rendido para el equipo, Rotón ya tenía una muy buena temporada, tardó un poco en encontrarse, pero yo creo que no se contrató mal, creo que se contrató bastante bien, y los resultados están ahí, en un momento que ya los refuerzos están. Pero sí creo que tenemos que buscar oportunidades de mercado, tenemos que darle a la gente lo que necesita, trataremos de buscar mejores jugadores, trataremos de buscar potencializar siempre al equipo, ya hemos platicado, ya tenemos la lectura y lo que vamos a buscar para el torneo siguiente, hemos hecho ya el estudio junto con el ingeniero Velázquez y toda la directiva, y junto con el cuerpo técnico, ya sabemos las áreas que vamos a reforzar, ya sabemos lo que tenemos que buscar, y en eso estamos, nosotros buscando, trabajando, mientras que los jugadores y el cuerpo técnico tenemos que estar jugando y ganando también. También hablo sobre el exdirector deportivo de Cruz Azul, el tan criticado Jaime Ordiales, esto fue lo que contestó Carlos. Mira, este, yo agradezco a Jaime, Jaime es el que me invita a trabajar aquí, este, porque te digo, necesitábamos fortalecer muchas áreas, yo a Jaime lo conozco desde el Club América, trabajamos juntos en América, este, yo no había trabajado nunca con él, y cuando llegamos a América nos pusieron, nos hicieron que coincidiéramos, y tuvimos una gran dinámica de trabajo, Jaime yo creo que es uno de los mejores directivos que tiene el fútbol mexicano, sin duda alguna, es una persona sumamente capaz, por eso está en Selección Nacional, por eso ha estado en los tres mejores equipos del país, ha estado en América, ha estado en Chivas, ha estado en Cruz Azul, como en esta posición, y, ¿cómo lo manejo? Cuando yo me quedo en esta posición, yo tengo que tomar mis decisiones, yo tengo que empezar a ser responsable, desde el momento que me siento aquí, a la, ¿qué pasa? Este, lo de Pablo, pues Pablo se le vencía el contrato, no se le renovó, este, es simple y llanamente, se buscaba renovar un poco el plantel, buscar jugadores más jóvenes. Segundo, lo que dice Chuy, ya lo platicé con Chuy directamente, porque yo estuve en muchas pláticas, donde lo que dijo, no es una verdad, nunca hubo por parte de la directiva, ni ha habido por parte de la directiva, un veto a ningún jugador, o que no se pudiera poner ningún jugador. Yo estuve como parte del cuerpo técnico, cuando se, en esas juntas, entonces, y se lo expliqué también al foto, cuando llegué, hablamos y le dije, a ver, tú vas a poner al que tú quieras poner, vamos a platicar, vamos a hacer ciertas cosas, vamos a encontrar una dinámica de trabajo, pero al final, tú eres responsable de poner el once inicial. Entonces, no hay límite para nadie, no te vamos a limitar a que no utilices a nadie. Entonces, ir trabajando, platicando con los jugadores, dándoles mi idea, siendo totalmente franco, y buscar que cada uno mejore. Y por último, toco el tema de si Ramiro Funes Mori, se irá a River Plate al terminar su contrato, y también hablo sobre la renovación de Ángel Romero, escuchemos lo que dijo. Ramiro tiene contrato con nosotros hasta junio, con una cláusula de renovación. Yo platiqué con Ramiro hace, después de la lesión, he platicado un par, antes de ayer platiqué con él, cuando empezó ese rumor, no hay nada, Ramiro está muy a gusto, está contento con nosotros. Nosotros estamos contentos con Ramiro, nosotros queremos que se quede, que se quede más tiempo del que estamos con. Romero están las pláticas, hay una propuesta económica, hay una contraoferta que estamos haciendo, y veremos que las partes se alineen. Yo lo que te puedo decir es que hoy, hay muchos jugadores que vencen contrato, pero lo que necesitamos es que los jugadores estén con la mente y la capacidad de jugar el partido. Después nos sentaremos la semana que viene, si es que nos eliminan, o dentro de dos, o dentro de tres, o dentro de un mes cuando termine el torneo, y terminaremos de definir todo. Por supuesto que ya tenemos la planeación, por supuesto que ya se platicó con el ingeniero, todas las cosas que vamos a buscar, las áreas de oportunidad, lo que queremos, pero yo creo que hay momentos para darlo a conocer, hay momentos para platicarlo con los jugadores, y lo que tenemos que hacer como cuerpo técnico, jugador de directiva, es estar metidos en esta fase, ganarle a León el sábado, y después pensar en los corpos de final. Bueno azules esto sería todo por el momento, no olviden seguirnos en Instagram, para que te enteres de todas las noticias de la máquina al instante.